Buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Néstor. Bueno, el día de hoy quiero platicarles acerca de cuáles son esas barreras mentales, esos grilletes que nos atan a no hacer las cosas. Bueno, básicamente les quería contar una anécdota, una historia que va amarrado a esto de las barreras mentales. Esta cuenta la historia de un elefante y su grillete, ¿verdad? Esto es, básicamente a él desde pequeño le colocaron lo que fue un grillete a una estaca desde pequeño y él por más que intentó zafarse de esa estaca, de ese grillete, a pesar pues de todos los intentos que hizo todos los días, no lo logró y cuando éste creció, siguió con esta mentalidad de que él no lo podía hacer, entonces ya no hizo ningún esfuerzo por soltarse de ese grillete y de esa estaca, a pesar del tamaño grandísimo que él tenía y que con un solo jalón hubiera podido zafarse. Bueno, esto es básicamente casi lo mismo a lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. La verdad es que tenemos pensamientos negativos. Les voy a dar unos ejemplos. Uno es cuando uno dice, por decirles, ya tengo 45 años y no creo poder crear mi propio negocio. Creo que no, no creo poder hacer nada al respecto. Esto es mentira. No hay edad para crear un negocio. Otra de las cosas que he escuchado es, ya tengo 15 años de estar en este empleo y a pesar de esos 15 años, creo que voy a seguir acá porque si me salgo, no sé si en otro lado me van a tratar bien, no sé si voy a dar la talla. Entonces, ellos siguen amarrados a ese empleo por 15, por 20 años sin saber que pueden haber otras cosas diferentes afuera o que ellos mismos puedan salir y crear su propio negocio. Estas son una de las cosas o barreras que uno mismo se mete en la cabeza. Otra de las cosas es, no creo que vaya a poder salir de la universidad porque ya tengo hijos, porque ya estoy grande. Mentiras, estas son mentiras. Nosotros, a pesar de que tengamos hijos, a pesar de las circunstancias, si luchamos, si soñamos con que podemos salir de la universidad, lo vamos a lograr. Esto lo mismo aplica para crear un negocio. Si nosotros nos mentalizamos de que podemos crear un negocio, lo vamos a hacer. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Rompamos esos grietes, esas mentalidades negativas que nos atan a no hacer las cosas. Nosotros podemos hacer las cosas. Claro, siempre y cuando nos lo propongamos, cada uno de ustedes que me están viendo en este video, tienen un don. Ese don, descubranlo y sepanlo usar y se van a dar cuenta de que tan grandes son y que tan lejos pueden llegar. La verdad es que esto es lo que les quería compartir, amigos. Les mando un abrazo desde cualquier lado del mundo que se encuentren. Un saludo.